Muy buenos días Venezuela, buenos días Jordán, muchachos, están todos espectaculares, como se nota que hoy es viernes, Ángel Lozano. Como decía nuestra amiga María. Dando un beso. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y nuestro cuerpito lo sabe, así es. Ángel, nosotros hoy vamos a cerrar con broche de oro esta semana dedicada a la comida mexicana, a la cocina mexicana que tiene tanto, pero tanto sabor. Y dedicada a Marie Claire, que Marie Claire quería que hiciera unas albóndigas que ella había comido picanticas. Ay, verdad. Mira Marie Claire, entonces. Bueno Marie Claire, esta cocina está dedicada a ti hoy, pero tienes que compartirlo con todos. Así es. ¡Qué bello! Manos a la obra, Ángelito. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos una albóndiga hecha hacia el estilo México-Distrito Federal. Entonces se comen, llevan picantico, me pica bastante sal. Entonces, bueno, lo que hacemos es una mezcla. Tenemos la carne molida, lo que sí tenemos es el ají picante, tenemos cilantro, tenemos perejil, huevo. Huevo, tomate, chicharrón, porque las albóndigas son con carne molida y chicharrón. Allí les estamos describiendo los ingredientes por encima para que usted vaya. Y ahora, ahora los colocaremos en pantalla. Sí, vamos a colocarlos en pantalla para que... Bueno, bueno, aquí pásale la carne para que yo vaya aquí. Ok, voy a pasarle la carne a nuestro angelito. Los ingredientes están en pantalla. Para las albóndigas con chicharrón va a necesitar 300 gramos de carne molida, 100 gramos de chicharrón, 2 cebollas, 5 tomates, 100 gramos de perejil, 100 gramos de cilantro, 3 huevos, 2 ajíes picantes poblanos, 3 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto. Recuerde que el ají, mientras más picante, mejor. Así es. Bueno, la verdad es que aquí tenemos unos ajíes también picantes deliciosos. Mucho, Ángel. Yo sé que desde tempranito o cuando estabas cocinando estás picado todavía. Así estoy. Ángel todavía está picado. Estoy llorando y no es emoción, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, aquí tenemos la carnecita, una carne que sea bien buena, sí. Veo que está un poquito caliente. Sí, ahí. Ok, entonces lo que hacemos es, la parte de lo que es para hacer las albóndiguitas, lo que vamos a ampliar es, en este caso, la carne, vamos a poner paso a paso el chicharrón. Vamos a colocar el chicharróncito. Primero la carne, ahora el chicharróncito. Así es. A ver, Ángel. Muy bien, ponlo todo, ponlo todo. Vamos a colocarlo todo entonces. Lo que hay que hacer es con el chicharrón, por supuesto, ustedes ya lo hacen en casa, pero siempre hay que cocinarlo y después pasarle un rodillo por encima hasta dejarlo reducido, bien reducido. Ángel, cuando estabas preparando el chicharrón, todo el pasillo desde la entrada olía a chicharrón. La verdad que sí. La verdad que es bien sabroso. Bien rico. Otro de los ingredientes es la cebolla. Ok. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. ¿Toda o solo un poco? No, ponlo un poco porque después dejaremos para el sofrito. Muy bien. Ahí está bien, es suficiente. Ahí está bien, porque luego se va a sofreír también. Claro, no, es que después lo que vamos a hacer es hacer la salsa de tomate. En realidad, estas albóndigas no se... como nosotros las freímos, ¿verdad? Las pasamos de repente por harina y las freímos primero para después incorporarlas. Entonces ellos las incorporan directamente ya las albóndigas y bueno, se cocinan. Fíjate que quedan bien. O sea que de repente si ustedes quieren, ven que está demasiado suave, le añaden... Yo siempre dejo un poquito de harina de trigo por si acaso para añadirle un toquecito, ¿no? Se ven muy jugositas. Ok, pásame, perejil y cilantro, que son otro lo de ingredientes, un poquito de ajo. Ok, el perejil es este. Eso es, un poquito. No mucho, ok, eso es. Un toquecito de perejil. Y cilantro, me gusta el sabor del cilantro. A mí también. Que después le pongamos en la salsa. De hecho, yo le estaba proponiendo la producción para hacer la semana del cilantro. Échale un poquito más, ahí. Dice que es bueno el cilantro, pero no tanto, pero a mí me encanta mucho el cilantro. Muy sabroso, muy sabroso, ok. Ahora un poquito del ajo. Ajito, aquí está. Recuerden que estamos preparando las albóndigas en esta semana dedicada a México lindo y querido. Suficiente, ok. ¿Así manito? Sí, así manito. Manita, mejor dicho. Manita, manita. Ok, mezclamos todo muy bien. Y ahora la parte importante que es añadirle, en este caso puede añadirle un huevo o dos, según la cantidad que tengamos. ¿Se lo colocamos? Sí, vamos a colocarle. ¿Completo? Claro, claro, completo. Completo, completo. Vamos a ver. Hay que le gusta poner solo la amarilla, pero a mí me gusta ponerlo completo, porque para qué vamos a perderlo. Venga. Tú es un reto en televisión en vivo, señores, que no caiga nada de la cáscara. Qué maravilla, qué maravilla contigo. ¿Solo uno, Ángel? Vamos a ponerle dos, porque llevo bastante cantidad. Ok, vamos a colocarle el otro. A mí me gusta mucho cocinar. Yo lo disfruto los fines de semana cuando voy a visitar a mi familia, cocinar junto a mi mamá, junto a mi papá. Realmente lo disfruto mucho. Amigo, y lo prueba todo. Por supuesto. Todavía no tenemos un plato que nos vaya a probar. No, y cómo no probarlo, Ángel Lozano. Así es. A mí la gente en la calle me pregunta, Yesaga, ¿y tú te comes todo lo que Ángel cocina? Y yo digo, ¿cómo no? Si eso es divino. ¿Sabes qué me han dicho en las redes? Que no prueba nunca a Kerli. Es verdad. Es que no coincide. Hay que invitarla. Hay que invitarla. A veces no coincidimos en ese segmento, ¿verdad? Lo que pasa, Ángel, es que Kerli no prueba los platillos porque ella dirige la tramoya y como de aquí a la cocina nos vamos a la tramoya, pues Kerli tiene que estar en su lugar de trabajo. Entonces está muy preocupado porque ella no prueba nunca los platos. Pero tú le mandas al camerino. Claro, y su mamá que es una de las probadoras oficiales. Un beso a la señora Nancy que todos los días acompaña a Kerli. Bueno, ahora el toquecito de sal y pimienta. Y me gusta ponerle un toquecito de soya, ya eso es una cosa personal. Voy a agarrar entonces la soya por acá. Un toquecito, un toquecito nada más. La mitad de eso. ¿La mitad? Sí. Perfecto. Eso, muy bien. ¿Así? Muy bien. Solo un toquecito de soya. Así es. Y ahora, fíjate, un poquito de sal y pimienta, que la tenemos por aquí atrás, detrás mía está la sal y la pimienta. Ah, ok, perfecto. Le ponemos la sal y la pimienta y lo dejaremos un poquito, lo dejaremos así que se amalgame un poquito y ya después será el momento de hacer la salsa, que es donde lleva el picante. Hay que tener mucho cuidado con los saleros porque salen en cantidades industriales. A ver, Angelito. Ok. Si supiera Marie Claire de esas cosas, ¿verdad que sí? A ver, y la pimienta. Eso es, un poquito de pimienta y ya dejaremos esto aquí un ratico. Angelito, entonces con dos huevitos está bien. Sí, ya está perfecto. Ok. Con dos huevitos, pues es suficiente, ok. ¿Así está bien? Sí, aunque me trajeron un cartón completo, pero bueno. Bueno, pero es mejor que sobre que falte, Angelito. Ese es el capitán que se ha exagerado en eso. Es mejor que sobre que falte. Bueno, amigos, ya esta es la primera parte para que ustedes en casa hayan tomado buena nota. Vieron que colocamos la carne, que es carne molida de su preferencia. Le incorporamos en este caso el chizarrón. Ya saben que hay que freírlo, que quede bien crujiente. Y posteriormente lo picamos un poquito y le pasamos un rodillo. Simplemente un rodillo de los de amasar y se le pasa el rodillo así para que quede bien reducido casi, casi, casi a puré. Qué interesante. Ok. Eso le va a dar un gusto increíble. La verdad es que las que hicimos tienen un gusto increíble. Vieron que le pusimos la cebolla casi, casi ralladita. O sea, según como les guste. Perejil, cilantro, el toque de soya y sal y pimienta. Y por supuesto, dos huevos que le incorporan. Dos huevitos. Más adelante les estaremos mostrando la preparación de la salsa. Por eso tenemos una reserva de cebolla y de algunos ingredientes acá. Así es. Usted no se despegue. Igual forma en www.benevision.com. En nuestra sección de portadas podrá encontrar esta y todas las preparaciones. Es momento de hacer una pausa acá en la cocina, pero abrir la información. Ahí están listísimos Jesús y Maricler. Adelante. Me enamoré de Angelito. Me enamoré. Me enamoré. Continuamos con mucho más de portadas en esta mañana cerrando con brocha de oro esta cocina mexicana. Manito, miren mi chef me está entregando mis herramientas. Para que después me pongan el tomatito, pues agarra así. Ok, sí, porque está salidito del horno y está muy caliente. Es lo que tenemos que comentar ahora, que pondremos la receta. Pero vamos con la segunda parte y ya tenemos nuestras albóndigas listas. Ok, ya tenemos lista nuestras albóndigas, ¿verdad? Ok. Lo dejamos reposar un poquito y ahora lo que vamos a hacer es lo que es la salsa, ¿verdad? En este caso, yo agarré un poquito de lo que soltó el chicharrón. El chicharrón, mira, eso es lo mejor. Que da sabor. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar con esta parte, pero es muy importante. El tomate, yo lo piqué muy picadito y lo llevé al horno como para hidratarlo un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es llevarlo, tener un poquito al horno, puede ser un ratico más, un ratico, 10, 12 minutos y con eso vamos a empezar a cocinar. O sea, que vamos a empezar con la cebollita. Perfecto. Entonces, tenemos aceitico allí que soltó nuestro chicharroncito. Sí, un poquito. Y vamos a colocar acá a sofreír la cebolla. Así es, muy bien. Toma mi ángel. Puedo el ajito también y vamos a utilizarlo todo, pues ya lo tenemos aquí, no vamos a perderlo. Ok. El ajo. Vaya siguiendo con nosotros el paso a paso de esta receta. Sí, de todas maneras, ahora se lo recordamos otra vez, colocaremos los ingredientes. El ají. Aquí sí va alguno picantico, que estoy toda la mañana llorando. Huele ángel picante. Pero si no, no sería esa comida mexicana, de México, Distrito Federal, es esta concretamente, esta receta sabrosa. Y por último, la soya que quedó. Ok, vamos a dejar que se sofría un poquito, ¿verdad? Y una vez que ya agarre punto, tenemos, bueno, ya puedes ponerle, podemos ponerle, ya le pusiste un poquito de, no. No, le colocamos perejil y cilantro. Sí, vamos a ponérselo todo, vamos a ponerlo, porque eso le va a dar un sabor increíble. Ok, vamos a ponerlo todo. Ay, 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 ya está oliendo a picante, Ángel. Sí, sí, sí. No, de verdad que... Perfecto, ahora vamos a colocar perejil. No todo. No todo, solo un toque. Sí. Perfecto, solo un toquecito de perejil. Ah, yo creo que para no perderlo, ¿verdad? Sí, queda poquito. Sí, ok, no lo perdemos. Ahorita no se puede perder nada, Ángelito. Así es. Muy bien. Muy bien, entonces fíjense, vamos con el paso a paso. Ustedes que están tomando buena nota en casa, lo que hicimos primero, guardar un poquito de ese tipo de chicharrón. Y lo que hicimos fue ponerlo aquí, ¿verdad? Añadirle, en este caso, la cebolla, el ajo, ¿qué más? La cebolla, el ajo, la soya, el ají dulce con el picante. Con el picante mezcladito, con ese jalapeño. ¿Jalapeño le colocamos allí? Sí, vamos a ponerle, ellos utilizan el ají en el jalapeño. Ok, voy a buscar la sal y la pimienta. Por acá. Muy bien, seguimos sofriendo, ya ven que agarró esto ya a fuego, ya está arriba, ¿verdad? Y bueno, esto es un sofrito, ¿verdad? Increíble. Entonces, venga, vamos a ponerle sal y pimienta. Vamos a ponerle un toque de sal y un toque de pimienta. Ya nuestras albóndigas tienen sal y pimienta, así que tienen que ir calculando muy bien, no se les vaya a pasar de sal el plato. Esa área es experta, te lo ves, ¿no? Ay, yo disfruto mucho cocinar contigo, Ángel, además. En casa practico tus consejos. Así, bueno. A mi mamá le encanta. Mira, ahora vamos con el tomate. Te puse esto aquí para que agarres con esa rasera. Sí, es verdad. Y puedas añadir aquí el tomate, que es la parte final. Ángel, el tomate picadito lo llevaste al horno, ¿por cuánto tiempo? No, con unos 10, 12 minutos. Ok, vamos a agarrarlo así con cuidadito, señores, porque esto está hirviendo. Esto acaba de salir del horno. Sí, sí. Te estoy ayudando con esta paletita. Déjame que yo agarre esto y te lo pongo más cerquita aquí. Por favor, Ángel, muchas gracias. Vamos a ponerlo por aquí cerca. A ver. Vamos a quitar esto de aquí. Ok, estamos completamente en vivo cocinando para todos ustedes. A ver, vamos colocando entonces acá el tomate, que ya está previamente horneado. ¿Por cuántos minutos lo dejaste en el horno, Ángel? 10 minutos, aproximadamente 10 minutos. ¿Suelta muchísimo jugo? Sí, claro, claro. A ver, vamos a agarrar esto para acá. Ahí van cuatro tomates, ¿ok? Cuatro tomates bien picaditos. Sí. Normalmente, si lo dejan un poquito más en el horno, todavía mejor. ¿Se deshidrata más, Ángel? Sí, sí, porque la idea es como casi asado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la idea. Claro, aquí por cuestiones de tiempo tuvimos que sacarlo antes. Una vez que se empiece el sofrito, lo que hacemos es incorporarle unas dos tazas de agua. Después, cuando ya esto rompa a hervir, lo que vamos a hacer es incorporarle las albóndigas. No hay que freírlas antes, sino directamente incorporarlas y se van a cocinar igual, porque va a ser, con ese sofrito, se van a hacer bien, 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 bien sabrosas. Ok. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes, ya tenemos esta parte lista. Vamos a añadirle el agua para que lo vean en casa. El agüita que tenemos aquí. Ok. Eso es, muy bien. Estamos preparando esa salsita que va a bañar nuestras albóndigas, así que... Bueno, ahora vamos a dejarlo bien. Atentos. Que se cocine un ratico, ¿verdad? ¿Y este jugo del tomate que está acá? No, después se lo pondremos. No, a uno. Entonces, una vez que ya esto agarre su punto, incorporaremos las albóndigas y dejaremos que se cocinen. Bueno. Esa sería esa receta bien sabrosa que nos dijo Marie Claire y que le hiciéramos en el día de hoy. Si ella sugirió que hiciéramos esas albóndigas picantes, porque a ella le gustó mucho de su visita a México. Mientras esto va agarrando sabor, vamos a hacer un contacto con Merlin Gessen y un tip de cocina en todo un chef. Ya es viernes y todo el equipo de portadas está celebrando, ¿verdad? Hoy te traigo una receta fantástica. La trajimos directamente de la China. Se conoce como el huevo marmoleado y te voy a dar la técnica para que te quede perfecto como todo un chef. Una vez tengamos nuestro huevo zancuchado y con la ayuda de una cuchara, rompemos la cáscara del huevo y lo colocamos en una olla con agua. Encendemos a fuego medio alto y le colocamos dos cucharadas de salsa soya, un diente de ajo, una rama de canela, anís estrellado, una bolsa de té negro y unos granos de pimienta. Dejamos cocinar por 10 minutos, retiramos, tapamos y luego dejamos reposar de unas 4 a 5 horas. Si quieres que esta preparación te quede mucho más dramática, te recomiendo que lo dejes toda la noche en la nevera para que tome una apariencia de mosaico. Te vas a sorprender cuando lo prepares. Ahora, si quieres más recomendaciones y estás pensando qué cosa rica puedes hacer este fin de semana, no dejes de ingresar a todonchef.com. Te estamos esperando. Ajá, y continuamos acá en portadas. Tengo que confesarles que Ángel Lozano está muy afectado por el picante. Podrán imaginarse cuánto va a estar esta mañana. Yo no probaré. Y eso que estoy acostumbrado. No, mentira, sí voy a probar. A mí me gusta mucho el picante también, Ángelito. No me gana una. Bueno, le colocamos el jugo del tomate a esta preparación para que vaya así reduciendo. Ángel me dice que el jugo del tomate es opcional, señores, así que no se preocupe si no lo tiene en casa. A mí en realidad me gusta también un poco para darle un poquito más de color. Fíjate que la otra salida donde no le puse y sale de otra color. Están más paliditas. Exactamente. A este es por eso le pongo un poquito de color. Bueno, ¿vamos a colocar entonces las albóndigas en un ratico o ahorita? Vamos a ponerlas ahora para que vean en casa porque al final se van a cocinar igual. Ok, colocamos las albóndigas en la salsa. Yo lo que hice fue hacer las albóndigas y como son blanditas las llevé a la nevera un poquito, un ratico. Es muy importante esto hacer una camita de harina. Sí, eso me gusta ponerle para que tengan un poquito de consistencia. Pero la idea, bueno, ya van a ver que esto queda... ¿Te ayudo, Ángel? No, no te preocupes. Vamos a ponerla. A mí me gusta meter las manos en la cocina mucho. Terminamos enseguida. En la cocina, Jordán. Ya te voy a dar el pase que nos vas a dar más información. A ver, listo. Esto se ve delicioso enseguida. A ver, señor director, nos ayuda con la cenital para que en casa vean esas albóndigas ricas en esa salsa deliciosa muy picante. Ya sabes, que no se fríen, sino que se colocan directamente a la cocina. Directamente a la salsa. Vamos con Jordán que seguirá pues con mucha más noticia farandulera. ¿Tú revisas las redes sociales de tu pareja? Yo no. Adelante, Jordán. Adelante, Jordán. Gracias.